Esta semana contamos en Europa 2022 con nada más y nada menos que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. Hola, ¿cómo estás? Encantada de conocerle, gracias por invitarme. Bueno, han sido seis meses hasta ahora al frente de la Eurocámara. Podríamos decir que seis meses muy intensos además con el legado de David Sassoli. Absolutamente, podríamos decir que fue un aterrizaje forzoso, pero ¿quién me hubiera dicho el 18 de enero, tan solo unos días después de que mi querido y añorado predecesor falleciese, que no solo tendríamos por delante un amplio e intenso periodo legislativo, sino que ya empezaríamos a experimentar el incremento de los precios y el de la energía con una guerra en nuestro continente? El 24 de febrero ha marcado una fecha en nuestra Unión y no podemos mirar el mundo como lo hacíamos antes y los grandes desafíos de los próximos seis meses creo que van a ser incluso mucho más intensos de lo que lo han sido los seis primeros. Bueno, podríamos decir que esta semana de plenos aquí en Estrasburgo resume muy bien lo que se debate, lo que se discute entre los eurodiputados. Hablamos de derechos, hablamos de derechos de mujeres, de medidas para combatir la crisis, cualquier tipo de crisis, es un ejemplo del papel que ejerce el Parlamento Europeo. Sí, durante las semanas de Estrasburgo, en las que venimos a nuestros plenos, digamos que es el periodo de mayor intensidad dentro de la programación del Parlamento, pero además este es el último antes del descanso de verano. Esto supone que en mucha actividad legislativa hemos votado la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que es una legislación pionera en el ámbito digital. También sobre medio ambiente, con una votación en concreto acerca de la llamada taxonomía, que está causando, por supuesto, un gran debate, como debe ser, en la Casa Europea, donde sus miembros provienen de diferentes países, de diferentes grupos políticos y donde vienen a reunirse para buscar mayorías. Pero este Parlamento también apoya los derechos humanos y los derechos en cualquier lugar, y por eso, cuando hay una tendencia preocupante o un retroceso en los derechos en otras partes del mundo, ya sea afuera o dentro de la Unión Europea, este Parlamento siempre ha sido el primero en hablar de ese problema, como hemos visto estos días, en algunos de los debates, y estoy segura de que el debate continuará. Contamos con una guerra en Europa, ahora le preguntaré por Ucrania, pero sí que lo que nos hemos dado cuenta es cómo la Eurocámara ha sabido apuntalar todas y cada una de las políticas que vienen de Bruselas. No sé si está usted de acuerdo con esto. Yo estoy muy orgullosa de este Parlamento. Siento la responsabilidad que me han otorgado mis compañeros, que es ofrecer una Cámara más visible, más efectiva y más eficiente a la hora de tomar decisiones. La pandemia fue un momento muy complicado para este Parlamento y ahora estamos emergiendo en un periodo de una visibilidad notoria, no solo legislativa, sino también pública. El 60% de nuestros eurodiputados fueron elegidos por primera vez en 2019 y el nivel de ambición es muy alto. Esta institución, digámoslo, siempre ha ido mucho más lejos que otras. Queremos movernos mucho más rápido en cuanto al clima, a lo digital. Queremos ser más humanitarios cuando se trata de derechos fundamentales. Y este Parlamento ha actuado tanto así que finalmente ha encontrado su lugar, también en el debate sobre Ucrania, no solo a la hora de mostrar solidaridad, sino también pidiendo su adhesión a la Unión Europea y asistencia logística, financiera y militar. Así que creo que el Parlamento ha de sentirse orgulloso. Siempre podemos hacer más, pero este es el trayecto directo en el que movernos y en el que debemos seguir. Hablamos, por supuesto, de Ucrania. El apoyo de los europarlamentarios ha sido claro, su apoyo personalmente ha sido muy claro, frente a Rusia, que como quedó claro la semana pasada en la cumbre de la OTAN en Madrid, es hoy por hoy la gran amenaza. Creo que lo que siempre hemos visto es una democracia parlamentaria emergente. El presidente Zelensky se dirigió al Parlamento Europeo, fue la primera intervención que hizo en el mundo y después yo invité a 160 parlamentos a que le escucharan a él y a su equipo, convirtiéndose en lo que es la más grande llamada a la esperanza, a la paz, en esa búsqueda de la Unión Europea, como un hogar y un refugio, como ha sido para millones de personas que han tenido que huir de una guerra, que al final es la clásica guerra, porque en ella se están produciendo muertes de forma indiscriminada y violaciones de mujeres y niños. Y todo esto, obviamente, nos llevó en el Parlamento Europeo a la necesidad de reaccionar, de ser más rápidos y ofrecer una respuesta. Es por eso por lo que el 2 de marzo celebramos la posibilidad de que Ucrania y Moldavia se convirtieran en países candidatos a la Unión Europea. Y una vez que la decisión fue tomada, yo misma me dirigí al Parlamento Ucraniano, con el que hemos tenido una relación muy estrecha durante años. ¿Y por qué se tomó esta decisión? En primer lugar, porque realmente confiamos en la esperanza y en la solidaridad, pero al mismo tiempo empatizamos con la resiliencia de esa población que está luchando por su tierra, por la integridad y por la soberanía de su territorio. Nos ha llegado al corazón. Mi generación nunca había experimentado así una guerra contra tal amenaza. En 2008, Putin no se detuvo, en 2014 tampoco, que nos hace pensar que ahora sí va a parar. Nuestra reacción debe ser equiparable a la resistencia, a la valentía y a la fortaleza que los ucranianos ya nos han demostrado. Bueno, ya por último, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero no podemos dejar de preguntarle por algo de lo que hablamos continuamente, que es la transición ecológica, este camino emprendido hacia la sostenibilidad. En principio, empezamos a impulsarlo, empezamos a verlo, con las medidas después de la pandemia, con los planes Next Generation y ahora, sin duda, para hablar de la independencia energética. ¿Tenemos que pensar definitivamente en verde? En 2019, las generaciones más jóvenes nos pidieron a los electos en el Parlamento Europeo ir más lejos. Ya vamos demasiado lentos. Somos la última generación que puede marcar la diferencia. Si algo nos ha enseñado esta guerra, es que debemos ir mucho más rápido a la hora de invertir en renovables y entender la interdependencia de nuestras energías, que no podemos ser islas energéticas en la Unión Europea durante más tiempo. Si no lo hacemos así, nuestros hijos no podrán hacerlo porque será demasiado tarde. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, el calentamiento del glaciar de los Dolomitas en Italia podría haber causado la muerte de decenas de personas. Asistiremos a situaciones parecidas cada vez más y más a menudo. No puede haber ninguna duda por más tiempo. Y este Parlamento ha sido extremadamente claro para empujar al resto con los paquetes climáticos más ambiciosos. Ya hemos empezado. Continuaremos las próximas semanas y seremos nosotros los que en 2024 necesitaremos presentarnos ante los ciudadanos para preguntarles si hemos cumplido lo suficiente. Si no, habrá que ir aún más lejos, pero no podríamos mirarles a los ojos si no hubiésemos hecho nada. Estoy muy orgullosa de este Parlamento porque ha sido muy activo en este asunto. Roberta Metzola, Presidenta del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias. Gracias.